Los gobiernos deben repensar por completo la forma de las reuniones climáticas, ya que el resultado de la Conferencia de las Partes, COP25, en Madrid, España, es inaceptable, afirmó la organización ecologista Greenpeace. La COP25 se anunció como una cita técnica, pero luego se convirtió en algo más que una negociación. Destacó el papel que juegan los contaminadores en las elecciones políticas y la profunda desconfianza de los jóvenes hacia los gobiernos, afirmó Jennifer Morgan. directora ejecutiva de Greenpeace International, y apuntó que se requerían decisiones que respondieran a las demandas de las nuevas generaciones. Greenpeace señaló que esperaban progresos de esta cumbre, pero una vez más sobresalieron los intereses de las compañías de combustibles fósiles, las cuales ven un acuerdo multilateral contra la emergencia climática como una amenaza a sus márgenes de ganancia. Destacó que, a pesar del llamado de científicos, líderes políticos y sociedad civil contra la crisis climática, los políticos no mostraron ningún compromiso para reducir las emisiones, no entendieron la amenaza existencial.